Hola, nos encontramos en Academia Trilce Los Olivos y queremos saber si nuestros alumnos nos siguen en TikTok. Si nos siguen, les vamos a regalar estos ricos chupetines. Vamos para acá. Hola chicos, ¿cómo están? Rapidito nada más, cuéntenos, ¿nos siguen en TikTok? No. ¿Por qué? Porque no tengo TikTok. ¿No tienes TikTok tú si no nos sigues? A ver, muéstranos, para que te puedas ganar un rico premio. A ver, bien, ¿ah? Muestra en la camarita, por favor, para que todos vean que nos siguen en TikTok. Buena, uh, acá tu premio. Gracias por seguirnos, ahí vienen más videos, así que súper atento. Hola, ¿qué tal, chicas? Pregunta súper rápida. Rapidito nada más, dos segundos. ¿Nos siguen en TikTok? Sí. ¿Sí? A ver, pruebas, pruebas, pruebas. Es un trabajo de equipo, ¿ah? Todos se van a compartir los datos para que la compañera pueda ganar su chupetica el día de hoy. A ver, muéstranos. ¡Tin, tin! ¡Buenas! Muy bien, aquí tienes tu chupetín. Esa te va a ir a la pantallita y saluda. Chicas, no se muevan. Rapidito nada más. ¿Quién no sigue en TikTok para que pueda ganarse un premio? Sí, sí lo sigo. ¿Sí lo sigue? Ah, ni tú sabías que no seguías. Perfecto, a ver, muéstranos a la pantalla, por favor. Ahí está. Listo, muchas gracias, aquí tienes tu premio. Gracias. Así que ya saben, no se olviden de seguirnos en nuestro TikTok como Trilce Academia para que puedan ganarse más premios. Nos vemos. Nos vemos. ¡Gracias!